Música, música Sí señor, para mi compadre el sonido Pancho, a la gente del Ballón presente Dice solo para la gente de Bonilla, a todos los cristianinos Y que tranza dice, esta noche en La Roca, mi carnalito y ese cheddar Para el tercer, para el siete, para el dinámico, ese Ricky dice Y todos los que partieron esta noche, la parte de La Roca, que los tiene un chico Como dice, Bada Bada de Irapuato presente ¿Cómo se llama? Esto se llama Yesare Grupo de los Danes de Chinatla Sí señor Oye que sabor, oye que sabor esta noche Esto es Dice para salud, para Saludito, que pachanga Para la gente de Pensilvania Dice saludos, saluditos Esta noche para todos mis carnalitos Para Oscar Para La Roca Para Juan Para La Puerta Y todos los que mandaron Todos los banderos, saludos Pancho, mi carnal Todos los macho, y algo dice 100% No 1000% Oye no Esto se basta con Éricos Y dice Y dice Y de saludos para mis cuatro pachangueritas Para Lidia Para Ashley Para Marily Para Kimbe Esta noche presente Dice Y de saludos para mi compadre Pablo Para Lerreso Para Sonido de Yarmay y Carnal Para mi compadre Hernando Y el famoso Timín Ahora la gente de Cuinta Mayor Y publicidad Salva Caputo Oye que sabor Esto sí que tiene, que tiene sabor Esto es Sí señor Échale Venga la música 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 Oye, ¿quieres favor? Échale publicidad de Baja Boto, Los Ángeles, California. Sí, señor. Y el sonido mayasí. Esta noche en Puebla de Elmira. De regreso a Cazadores y a Cazadores, Familia Luna. Échale sabor y agoniza. Échale. Último cachito. Esto es. Unión. Ya está. Bueno, buenos días, caballeros Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más Llegamos con la copia chacada